Mi amigo estilócrata, bienvenido una vez más a este tu canal. Hoy te hablaremos de los beneficios que tiene saltar la cuerda. En algún momento de la niñez, saltar la cuerda formaba parte del juego y la diversión. Curiosamente, el practicarlo nos benefició más de lo que imaginamos, ya que saltar es un ejercicio divertido y de alta intensidad, que te permite quemar calorías y que tu corazón y cuerpo vayan al mil. A continuación te decimos los grandes beneficios que trae saltar la cuerda. Perder peso. Uno de los beneficios más reclamados por las personas es perder peso y matar las calorías que metemos de más a nuestro cuerpo. Según estudios, el saltar la cuerda unos 10 minutos al día quema unas 130 calorías. Ejercicio cardiovascular. Es un ejercicio realmente bueno para el corazón. No solo es un ejercicio que mejora la resistencia y optimiza la capacidad aeródica, sino que incluso ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea al aumentar el consumo de oxígeno. Tonifica todo tu cuerpo. Es un ejercicio bastante efectivo, que además de trabajar todo tu cuerpo, puedes fortalecerlo y tonificarlo, ya que los músculos centrales del cuerpo, abdominales y lumbares se implican al máximo. Aumenta la potencia. Al principio es un ejercicio complicado de aguantar, pero poco a poco soportarás más tiempo y hacerlo incluso más rápido. Al trabajar continuamente, mejorará la resistencia y fuerza considerablemente. Mejora la coordinación. Además de ganar resistencia, la cuerda te permite mejorar la coordinación entre brazos y piernas, pues para mejorar este aspecto, existen infinidad de saltos diferentes que podrás practicar de manera eficiente y divertida. Mejora la respiración. Como hemos visto, saltar a la cuerda te ayuda a mejorar tu capacidad cardíaca, te aporta velocidad, agilidad y coordinación mientras mueves todos los músculos de tu cuerpo. Por eso, la consecuencia inmediata es una mejora en la eficiencia con la que respiras. Esto te traerá mayor concentración y atención. Aumenta la salud mental. Por último, saltar la cuerda con intensidad moderada puede tener efectos positivos sobre la ansiedad, la depresión y el estado de ánimo, ya que aumenta la temperatura corporal y la circulación sanguínea en el cerebro, lo que a su vez reduce el estrés y mejora la tensión cognitiva. Querido estilócrata, saltar la cuerda es un ejercicio aeróbico fácil, efectivo y simple que proporciona una gran cantidad de beneficios. Así que pon algo de música y suda. No olvides iniciar lentamente y avanzar progresivamente. Si te interesan más temas, síguenos en Facebook e Instagram y no olvides darle like y compartir. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esa es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.